Hola que tal amigos y amigas bienvenidos a Farándula Perú Isabela Acevedo revela quien es su nuevo galán tras ruptura con Cristian Domínguez luego de terminar su relación con Cristian Domínguez Isabela Acevedo dio a conocer quien es el joven que le envió un enorme ramo de rosas la bailarina Isabela Acevedo parece haber olvidado por completo al cantante Cristian Domínguez con quien vivió un polémico romance durante aproximadamente dos años así quedaría demostrado con la última participación de la popular chabelita en el programa de En Boca de Todos Isabela Acevedo se presentó en el magazine de América Televisión donde habló del reciente viaje que realizó a Cancún e hizo una revelación que dejó sorprendidos a todos los conductores al ser consultada sobre el inmenso ramo de rosas que recibió como regalo hace algunos días la bailarina se mostró un tanto nerviosa y confesó quien le envió dicho obsequio la verdad eso si me lo envió un chico que yo conocí en México la ex novia de Cristian Domínguez manifestó su emoción al contar que continúa manteniendo comunicación con el joven que se cruzó en su camino durante su viaje a México sin embargo expresó una cierta tristeza al explicar que puede ser difícil que nazca un vínculo sentimental debido a que muchos kilómetros de distancia la separan de su pretendiente pero somos amigos recién nos estamos conociendo poco a poco él vive allá y es súper complicado comentó en En Boca de Todos como se recuerda hace aproximadamente un mes Isabela Acevedo y Cristian Domínguez anunciaron el fin de su relación y al poco tiempo chabelita emprendió un viaje hacia Cancún México Isabela Acevedo descarta reconciliación con Cristian Domínguez Isabela Acevedo negó tajantemente que vaya a retomar su relación con el cantante Cristian Domínguez quien le habría sido infiel con la bailarina Pamela Franco al ser consultada sobre si le daría una nueva oportunidad al líder de la Gran Orquesta Internacional chabelita no dudó ni un segundo y respondió la verdad no, ni siquiera me doy cuenta, yo trato de estar enfocada en mí yo no leo las noticias para estar bien y tranquila como te digo, estoy súper dedicada en trabajar, trabajar y trabajar bueno amigos y amigas nos vemos en un próximo video, bye bye